No, 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 quiero que la gente de prensa pueda trabajar, que ustedes le permitan ingresar a trabajar. Tienen el título de... acá se aprobó de que tenga el título de periodista para venir a ser... como periodista, a presentarse como periodista. El señor es camarógrafo, no es periodista. Se aprobó en la sesión. El señor es camarógrafo. Usted me presenta el título de periodista. Ya me presento. ¿Yo? Ya me presento. ¿Y? En este momento... ¿Quién está? Esta emisora está autorizada por la municipalidad y por el Consejo Deliberante y es la única emisora legal, el único medio de comunicación legal históricamente, como nunca hubo en Candelaria. Yo le voy a dejar una copia a usted de la habilitación municipal de las dos empresas. Le dejo copia de la habilitación del CONFER, que es el único ente que autoriza a las emisoras. Y él es el que autoriza al... ¿Le dio el título de periodista a usted? Señor. ¿Usted es periodista? El señor que viene a firmar acá es camarógrafo. No, yo soy el director de la radio. ¿Está bien? Nosotros... Lo único que le dijimos... Le quiero expresar otra cosa. Le dijimos que acá se aprobó en la sesión... ¿Vio? Pero usted no me contestó. Acá se aprobó en la sesión. Contéstenme por escrito. Sí, señor. Contéstenme por escrito. Yo le quiero... Pero usted viene a patotear acá. No, no, no. Vienen a patotear. Vienen entre seis a patotearnos. Hay seis periodistas. Además, usted... Se hay periodistas que usted... No le permiten... Usted es impulsivamente. Usted no nos dijo. Usted no se presentó. Si hubiese entrado como cualquier ciudadano, se hubiese presentado. Cuando vio que terminó la sesión... No, no, no. Usted la terminó en forma inmediata para... Bueno, yo le quiero leer también parte de la Constitución Provincial. Escúcheme por favor. Parte de la Constitución Provincial. ¿Se aprobó en la sesión? Donde dice que todos los habitantes de la provincia de Misiones gozan de la libertad de expresar sus pensamientos y opiniones. Cualquier medio, recibir o suministrar toda clase de información. Los abusos de estos derechos serán reafribidos por la justicia ordinaria o el cuidado conforme a la ley que existe la provincia. Esta nos podrá dictar leyes u otras medidas sobre respecto a sancionar abusos, restringar o limitar el estado de derechos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Pará, pará. Están reprimidos por la justicia ordinaria o el jurado conforme a la ley que dicte la provincia. Esta no podrá dictar leyes u otras medidas sobre el texto de sancionar abusos, restringan o limiten tal vez derechos. ¡No! ¡No, Jorge! 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 Veremos que nosotros no le venimos a pegarle nada. Venir a patotear acá. Yo creo que permítemos tenerle... No, vengo a patotear. ¿De cuál refiere a ese grupo? Vos también, Nuestro y vos. Pero yo qué. Vos también estás en ese grupo.